Oye, te gustas mucho. Ay, me gustas más. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿me esperas un momento? Tengo que ir a tocar. Sí, claro. Aquí te veo. Va. ¿Buena? ¿Ya estás afuera? ¿Nita? Es que si me pasó el tiempo voladísimo. Bueno, ahorita salgo, ¿va? ¡Salud! ¡Salud! No me digas que ya te cambiaste. ¿Por qué te vas tan rápido? Sí, ya me voy. Ay, Cenicienta podía llegar más tarde que yo. Bueno, pero te veo en la escuela, ¿sí? Pues te acompaña la puerta, ¿no? Sí. Perdón, Roco. Perdón. ¡Diego! Perdón. ¡Diego! Oye, voy por unas toallas para que te seques. Perdón. Te acompaño, te acompaño. Ay, Brenda, Brenda, te estás tardando en salir, hija. De seguro sigues en la fiesta. El número que usted marcó se encuentra apagado. Apagó el celular. ¿Qué? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy el papá de una de las niñas que vinieron a la fiesta. Le hablé hace 15 minutos a mi hija a su celular y me dijo que ya salía. Pero no sale. Lo más seguro es que sigue enfiestada. ¿Cree que pueda pasar a buscarla? Claro, pásele. Seguro siguen aventándose clavadas en la alberca. Sí. Pase, por favor. Muchas gracias. Nada de que. Chavos, chavos, a ver su atención, por favor. Aquí el señor presente viene por alguna de ustedes. ¿Cuál es su hija, amigo? No está. Se llama Brenda, pero no está. ¿Brenda es su hija, señor? Sí. Le marqué hace como un poco más de 15 minutos a su celular y me dijo que ya salía. Y hace como uno o dos minutos le marqué, pero su celular está apagado. ¿Alguien sabe dónde está mi hija? Brenda ya se fue. No está aquí, señor. No, mi hija no ha salido de aquí. Porque llevo más de 30 minutos esperándola afuera, en la puerta de la casa. Y nadie ha salido de aquí. Nadie. ¿Dónde está mi hija? No, pero se lo juro, Brenda ya se fue. ¿O no, chavos? ¿Que ya se fue? Sí, 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 se fue. Seguramente usted se distrajo y no le había salido, pero todos vimos que se fue. No, 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 nunca despegué los ojos de la puerta de la calle. Nunca me moví. Mi hija no salió de aquí. Mi hija está en esta casa y voy a buscarla. Yo lo acompaño, señor. Yo también lo acompaño para que vea que su hija ya se fue, no está aquí. Chavos, mire, venga por acá. Por favor, ayúdenme a buscar a Brenda, ¿no? Vamos a registrar toda la casa. Hay que encontrar a mi novia. No, 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 no. No, 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 no. No está por ninguna parte mi hija. Te lo dijimos, su hija se fue. Su hija no está en mi casa. Mi hija no pudo desaparecer de su casa. Como dicen los chavos, su hija se despidió y se fue. Sí, todos la vimos irse. Irene. ¿Cómo van? ¿Ya vienen en camino? Brenda desapareció. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que desapareció? ¿De dónde? De la casa de la fiesta. Aquí todos dicen que Brenda ya se fue, pero yo estaba afuera esperándola y nunca salió. Ya la buscamos por toda la casa y no está. Brenda desapareció. No, 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 es que no puede ser. ¿Sabes qué? Voy para allá. Voy para allá, Luis. Virgen de Guadalupe, ¿cómo pudo desaparecer mi hija? Te lo pido, te lo suplico, que no le pase nada a Brenda, por favor. Que la encontremos sana y salva. Escúchame, madre mía, por favor. Luis, nuestra hija no pudo haber desaparecido. Tenemos que buscarla otra vez por toda la casa. Sí, sí, sí. Señora, es que ya la buscamos. Todos la buscamos por todas partes y no está. Su hija no está en mi casa. Chicos, la fiesta se terminó. Nos vemos luego, por favor. Diego y su hija son buenos amigos. Diego la quiere mucho. Por favor, díganos si podemos hacer algo más por ustedes. Brenda y yo nos hicimos novios hoy y ella se despidió de mí y de todos porque se tenía que ir. Todos la vimos irse. Señora, ya la buscamos. Vámonos. ¿Nos acompaña? No es necesario. Puede ser. Diego, vete a dormir. ¿Papá y mi novia? ¿Qué le pasó a mi novia? Tu novia se fue con alguna otra persona, hijo. Se fue con algún otro compañero a algún otro lugar y cuando vio a su papá seguramente se escondió de él. No, papá. Eso no puede ser. Brenda no haría eso. Hijo, creo que ya es tiempo de que vayas aprendiendo a ver la vida como es. Así son los jóvenes ahora. Los jóvenes mienten. Muchas veces como padres no sabemos realmente cómo son nuestros hijos. Ya, vete a dormir. Yo me encargo de arreglar todo el desastre de la alberca para que cuando llegue tu mamá no nos regañen. Mejor limpiamos el tiradero los dos y así acabamos más pronto, papá. No, hijo, no. Ya, vete a descansar. Vete a descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe